Esta es información de último momento, se acuerdan que hace unas semanas se supo que Atala Sarmiento había pisado Televisa Ha habido muchos rumores al respecto, mucha gente dice pero bueno ya déjenla en paz Atala si fue o no fue Bueno finalmente como yo les dije en un video aquí lo importante es evidentemente porque estamos hablando de alguien que se dedica a destapar verdades Y evidentemente no queremos que nos mienta, bueno esta historia continúa, esta semana Pati Chapoy regresó a México después de un viaje de Turquía Y se vio un ambiente muy tenso en los últimos programas a través de Ventaneando, se sentía un ambiente bastante extraño Pero bueno les confirmamos que Atala Sarmiento está con un pie fuera de Ventaneando ¿Por qué? Resulta que el periodista Alex Caffie tuiteó lo que estamos viendo en la pantalla Este tuit es del día de ayer del conductor de espectáculos al cual por cierto le mando un saludo Y el por cierto dice Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en Ventaneando 1 Arrobando a la cuenta de Ventaneando Chapoy Pati y Atala Sarmiento Ni la mirada se dirigen Algo no anda bien Una usuaria le contestó Ayer que estaba viendo el programa me di cuenta Dije estoy mal o ya no le hacen caso a Ata Y ella contestó con otro tuit y dijo lo siguiente No, no estabas mal, es real que no me hacían caso Este tuit lo publicó este día 23 de marzo a las 2.35 de la tarde Pero cabe destacar que acabo de prender el televisor y Atala Sarmiento no está en Ventaneando Está sustituida por Mónica Castañeda Sin ninguna explicación hoy Mónica ocupa su lugar Quiere decir que las cosas si no están bien en Ventaneando Que hay un mal ambiente que no le dirigen la palabra al menos al aire Por orden o no de Pati Chapoy Algo pasa con Atala Sarmiento Seguiremos informando sobre esta nota si se va o no Atala Sarmiento del programa número 1 de espectáculos en México Bueno, nos vemos mañana con más información Esta es información calientita para ustedes Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!